Antes de comenzar, queremos dar un triste reconocimiento. Greg Stafford fundó la editorial Caosum en 1974, donde comenzó a trabajar en juegos de mesa y wargames. Publicó el juego de rol Rune West en 1978, ambientado en su universo de ficción, Gloranza, que después desarrolló en su plenamente novela. Este juego de rol es Andy Peterson. Ayudó a desarrollar uso por primera vez del sistema con D10 de tantos porcientes. Ya en 1986, Greg Stafford ingresó en el Hall of Fame Charles S. Robert, de la Convención Orleans. Y en 1999 fue nombrado por Pyramid Magazine como una de las personas más influyentes del siglo para los juegos. Greg siempre ha trabajado alrededor de los juegos de tablero y, sobre todo, los juegos de rol. En 2015 regresó a Caosum como presidente, junto con su compañero y amigo, Sandy Peterson. Queremos ofrecer nuestro recuerdo y agradecimiento para Greg Stafford, fallecido ayer el 12 de octubre de 2018. Bueno, pues ahora sí, bienvenido a la ceremonia de entrega del premio del décimo tercer festival internacional de juego de Córdoba, organizado por la Asociación Cultural de Cómodos Todos. Bueno, me llamo Daniel de la Vida, que es para pleno presentarse. Soy asociado de Cómodos Todos. Y me gustaría agradecer la presencia aquí con nosotros, de don Martín Torraldo Luque, Deputado de Juventud y Deportes, a nuestros ilustres, productores invitados de este año, mientras a Sandy Peterson y Shafir, además de a Roberto, como siempre, y a Flor. A todos los que habéis querido acompañarnos estos mañanos, incluyendo autores, editores, divulgadores, y mucha más gente maravillosa que haciendo nuestro hobby, crezca más cada día y sea más conocido y disfrutado por todo tipo de personas. Tantas personas, como veis, cada año esto se nos va quedando un poco más pequeñito, pero estamos seguros que con el trabajo, esfuerzo y sobre todo la ayuda del señor disfrutado y su equipo, conseguiremos crecer un poquito más con la carpa que hay fuera, y que convertiría nuestro festival y sobre todo nuestra ciudad, Córdoba, en la máxima referencia lúdica del país. Y antes de pasar con la entrega del premio, me gustaría invitar a don Martín Torraldo Luque, diputado de Juventud y Deportes, al escenario con el que nos dirija una salada. Presidente de la Asociación Tesorera, distintos miembros de la Asociación Humano Todos, autoras, amigos y amigas, bienvenidos un año más a la Diputación de Córdoba, vuestra casa para este festival muy importante. Yo voy a ser muy breve, simplemente quería mostraros mis agradecimientos, fundamentalmente a la Asociación por el trabajo que hace año a año, y bueno, y por la gran calidad que ha tenido este festival, que sin duda sin vuestro trabajo no sería posible. Cojo el guante que me ha lanzado Daniel, quien sabe, tanto la tesorera como el presidente, que habíamos mucho tiempo trabajando concretamente para que eso sea una realidad, que la carpa sea una realidad y que podamos compaginarlo con este festival. Creo que al final lo conseguiremos y en ese camino nos encontraremos todos. Felicidades a todos los autores premiados, a todos los que habéis participado, porque sin ninguna duda, sin vuestra participación, sin vuestro trabajo, este festival no sería el que es. Así que espero que disfrutéis de este premio, que sigáis trabajando, y a todos los visitantes que tenen la posibilidad de venir a Córdoba, que cumpliten nuestra ciudad y que cumpliten el festival a partir de la cosa que vuelve a venirse, puesto que ayer fue un día espectacular y hoy nos va a salir. Muchísimas gracias y quiero... Muchísimas gracias, señor Dr. Rango. Y ahora, Mr. Peterson, Mr. Shafir, estamos muy felices de poder ganar tu presencia en nuestro festival. Millones de personas, incluyendo la mayoría de nosotros, si no todos, han creado en jugar tus juegos. Ustedes han hecho tantas personas que han ganado ganas, incluso con miedo, y han hecho, como han hecho, que han hecho en el corazón de los niños y adolescentes que han trabajado en la familia por la primera vez, en muchas ocasiones, para jugar a los juegos, o para jugar con sus juegos. Por eso, gracias. Gracias. Me gusta que aplaudéis porque sé que no habéis enterado de nada, pero, como consuelo, pensáis que ellos tampoco se han enterado de lo que he dicho. Me gustaría imitarle al escenario a Sonsoles Fernández, Sonsoles Fernández, tesorera de la Asociación Cultural. Vamos todos, para un saludo especial, a los otros invitados de este año. Hola, hola a todos. Como sabéis, desde la realización del Festival Internacional de Juego de Córdoba, hemos sido en total desde el primer año, con la presencia de autores de juegos, de mesa relevantes a nivel internacional, para destacar la importancia de la autoridad de los juegos de mesa, también para que el público se pueda acercar y conocer su trabajo, y disfrutar de su presencia aquí en el festival, y aprender de sus conocimientos. Este año, hemos tenido la gran oportunidad de poder contar con dos grandes figuras, que son Sandy Peterson y Clint Zafit. En este acto, queremos agradecerles su presencia en el festival. Por favor, Cháim, por favor, Sandy, si podamos dar su puesto. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a traducir un poco, pues dice que él está muy feliz, está aquí en Córdoba, que como podéis imaginar está muy contento, pero que incluso su mujer está incluso más contenta con ella. Que él está muy contenta, pero ella está encantada. So, I'm going to tell you about two people that make it possible for me to be here. The first I'm going to talk about is my wife, whose unstanding support of me, even when I would leave my job to go into full-time design, has kept me able to be a designer. Hay dos personas a las que quiero reconocer hoy, a las que Cyngelia nunca puede estar aquí, y una de ellas es mi esposa, Cyngelia, que me ha apoyado en todo momento de forma incondicional, incluso cuando dejó su trabajo para dedicarse a todo a ella al diseño. Y, pues, la quería mencionar, porque si miren, no soy de cocina. Also, she carries all my awards and wears really cute ostrich skin boots. Y lleva unas botas de piel de abestrón. Y lleva unas botas de piel. Y, pues, voy a darles una idea sobre cómo Greg Stafford fue un gran aset de la comunidad de gaming. Ah... Voy a hablar un poco sobre él y sobre la importancia sobre los poderes. Dice que hace unos 30 años consiguió la licencia para publicar cosas de la obra. That's before people found out it was actually a public domain. Okay. Um, we'll just leave that until I say that. But, here's the thing. Greg Stafford did not really work. However, all he knew about Lovecraft in 1981 was that he was an old hat, probably a bad author. Hope you picked up on that. But, Greg, any other company with that license would have gone ahead and done Call of Cthulhu in a mocking parody way, saying, we know how to do a horror game. I don't read Lovecraft, but I don't need to read Lovecraft to do the game. And they would have just done it anyway and done a terrible job. Okay. There are other authors who also did a little bit of Lovecraft and said, wow, I don't know how to do a horror game. And they did a little bit of Lovecraft and they did a lot of work. So, Greg said, I don't like, I don't think I like Lovecraft. So, we can't do this game. We need to get someone who loves Lovecraft and reads it and adores him. He's got to do the game because he'll put his heart into it. I think he's literally the only person in gaming that would have made that decision. And it was the right one. He was humble enough to recognize a weakness and fix it. Thank you all for letting me come. Hi. So, I'm Hein Shafir and I focus on different kind of games. I focus on family games and games that appeal to almost everybody. And one of the things that bring me so much pride is that my games are sold almost in 40 countries. Which means what games have to say has nothing to do with mentality or local culture or even age. A good family game or a good social game applies to something which is so basic in the human spirit. This is why great and simple games can sell in so many countries. So, you know what's happening on the board? So, what's my problem? Okay, I'm a good friend. So, let me, let's go with this. Good are the right answers. que son suficientemente sencillos en tanto de forma que todo el mundo no puede jugar con el sentido de que no depende de ningún tipo de trasfondo cultural o ningún tipo de conocimiento pleno. Es algo que todo el mundo puede sentir y actuar desde su interior, que es sencillo que lo intuyen y lo prueban fácilmente. Muchas veces me he preguntado, ¿cómo se convierte en un inventor? Si hay una manera de convertirse en lo que eres. Y siempre me refiero, mi accidente, como las buenas cosas en la vida. Las buenas cosas siempre vienen con suerte. Y así me he encontrado como un inventor. Me he encontrado una oportunidad cuando llegue. Y eso es lo que mi consejo es para ustedes. Buenas oportunidades siempre knock en la puerta. Aprende cómo las grabar y hacerlas una forma de vida. GAMING y GAMINVENTING became mi forma de vida. Y es la forma de mi joy y la felicidad. Y estar aquí y ver todas las personas es una recompensa de lo que he estado haciendo en mi vida. Y quiero agradecer a todos los que me invitaron. Creo que yo he estado en el festival y el festival de los shows por tantos años. Y este es uno de los más heartwarming festivales que he estado en mis 14 años en el negocio. Así que gracias. 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 ¿y qué dice que la oportunidad le surgió, y él lo que hizo fue atraparla? Cogerla y apostar con ella. Dice que todos tenemos todas las buenas oportunidades de abrir una viento a su puerta y que tenemos que aprender a cogerla y a vivir con ella. Y él se ha convertido así en un diseñador de juegos de mesa y para él ha sido un gran disfrute. Como lo ves venir aquí, siempre ven a la gente que juega y disfruta con sus juegos para él es una de las malas recompensas que tiene. Y bueno, como he dicho, dice que esto de muchas convenciones, de muchos festivales de juegos y que este es donde hay un ambiente más cálido, de gente disfrutando y que no hagan el trabajo. Bueno, pues, la siguiente cosa, hemos tardado bastantes años en hacerlo, pero este año lo vamos a remediar, así que pido a don Jesús Torres, que tiene la Asociación Cultural como todos, que suba al escenario. Buenas tardes a todos y a todos los festivales, como presidente de la Asociación, que nos da este evento y nos da la bienvenida. Cuando empezamos esta historia, y bueno, lo estoy aquí para acompañar que hace ya 12 años, que es un festival, entonces ni siquiera tenemos un festival, porque tuvimos aquella idea de tener siempre el mismo autor, que es un autor invitado de la revista nacional, que se nos ocurrió la idea de llevar a Roberto Fernández, un autor que, por lo menos nosotros sabemos que es italiano, pero en realidad no nos lo pensamos. El caso de la de entonces, como he sido de la amistad, y como muchos sabréis, Roberto ha venido una vez la otra para este festival, tenemos el gran honor de trabajo acompañado Maribaño. Bueno, en 2016, en nuestro décimo festival, que nos ha pasado 10 años, volvimos a invitarlo, y por exterminar, vamos a estar aquí, lo que estuvo en espíritu realmente presente. Y en todos estos años, Roberto ha estado en este escenario, y eso es lo que realmente queremos remediar. Este año de la asociación, también se ha organizado, hemos renomado los estatutos, y hemos creado la figura del asociado de honor. Así que, como presidente de todo y todo, queremos nombrar hoy a Florenio Fraga y a Roberto Fraga, asociado de honor de su abogado. Por favor. Gracias. 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 Gracias por todo, y disfrutar este desafío fantástico y hasta luego. Gracias. Vamos con los premios. Para presentar el premio Fotografía Lúrica, un premio que le indicará al escenario a Cristian María de Idea Lúdica, que patrocina el premio Mundo de la Ponienda. Hola a todos, todas, buenas. Bueno, pues un año más vamos a anunciar el ganador del premio de Fotografía Lúdica. La verdad es que cada año llegan más fotos de más lugares del Mundo. Cada año son más chulas. No sé si las habéis visto, está ahora aquí en el patio. Voy a quitar las gafas porque se lo ve. Voy a leer primero las 10 fotos finalistas de las más de 500 ente arquividas. He dicho que cada vez vienen más fotos de más lugares del Mundo. Me vais a perdonar porque tengo el vientamita un poco oxidado, entonces le doy lo que pueda. La primera fotografía es de La Storm, de Unguyen Tuan Kuk, viene de Suecia. La siguiente Game of Shadows, de Franz Lindner, Austria. Ah sí, solo de Dragon. Después hay la de Yacouz. Yacouz, Spencer Hawkins, Fusa. Carvan de Catarina Roda, Polonia. Jaque Matez, de Arturo López Liana, España. La tirada de Cazulu. Ya he aprendido a decirlo bien en este festival. De Rubén Rodríguez Fernández, España. Albañites de Ares, de Jorge Jordi Martín, España. O sea, si está aquí por favor que después me diga si realmente picó la baldosa parte del amor. En serio, es que es algo que no le deja vivir, eh. Desde que la vi le estoy dando vueltas. No puedo, no puedo. Game of Friends, de Claudio Castillo, de España. Abriéndose paso de Francisco Javier Domínguez García, España. Y a la vuelta de la esquina de Gabriel Marchante Rodríguez, España. Pues supongo que todo el mundo tendrá sus favoritas. Llevamos dando este premio que, ¿no? ¿Cuánto es? ¿11? Entre los cuales no sé cuando yo nunca la que iba a ganar. Pero bueno, vamos allá. Se contienen dos accesitos al premio, dotados con 100 euros cada uno, para compra de juegos en DracoTienda.com. El primero es para Jakobs de Spender Hopkins. Y el segundo es para Albañil de Sleales, de Jordi Vazón. Y vamos a poner el premio, dotado con diploma y 513 euros, porque es la deseada edición, eh. De los cuales 313 son en metálico, con el patrocinio de Diabólica, de los cuales los represento. 200 son para compra de juegos en DracoTienda.com. Y el ganador es, para ponerlo fácil, de las turn de Fujian Tuan Hu. Os supuesto que no tenemos a ninguno de los fotógrafos en la sala, que ya se les va a llegar convenientemente. Gracias. Bueno, me gustaría recordaros que durante todo el festival podéis votar al premio del público, ¿vale? Tenemos varios candidatos, los podéis ir a estar en el biblioteco que os vamos repartiendo, como en la web. También os recuerdo que esta fue a votar sobre los mismos, pero que lo podéis hacer también. Y pasamos al siguiente premio, que es el premio Fotos de Prensa, que voy a invitar a subir a Sandra Mañani, asociada de Jugamos Todos. Buenos días, cuantas gente, por favor. Bueno, desde la Asociación Cultural Portuguesa Jugamos Todos, queremos reconocer la presencia de los Juegos de Prensa en medio de comunicación y animar a todos ellos a una mayor y mejor y cada vez más continua información sobre los Juegos de Prensa, sus autores y los eventos lúdicos que tienen lugar por todo el estado. Y lo hacemos desde hace una década a través del premio Jugamos Todos, Prensa o premio Fotos de Prensa. El artículo de este año se centra en la figura del autor, que es algo que queremos agradecer especialmente. Por todo ello, el premio Jugamos Todos, Prensa, es para el artículo El secreto de Catano, porque es un juego de mesa con maestros del siglo XXI, por Javier Blanque, del diario El Mundo. Bueno, por aquí tenemos también muchos autores nobeles, o nobeles, o nobeles, o nobeles, o nobeles, o nobeles, o nobeles. Y os queremos recordar que la Asociación Cultural, como todos, junto con el Festival Internacional de Córdoba, colaboramos un año más con el Festival Internacional de Juegos, el Pampane, con el Protolab. Entonces, si se llevará a cabo en febrero, en el Festival de Cants, si queréis optar a la beca que os proporcionamos, pues dejadnos vuestro currículum lúdico y demás, y enseñadnos vuestros rotos, y a ver si os mandamos para allá. Y aprendéis cositas. El siguiente premio, más de especial ilusión, es un premio nuevo este año, los que no lo sepáis, aparte de asociado de Juegos Todos, soy también divulgador lúdico, infantil, porque yo hace tres años no jugaba a poco de mesa, de hecho, desde los ocho o nueve años no había vuelto a jugar a nada, pero hace tres años visité el Festival por primera vez con mi hija. Y así ha acabado, ¿no? Pero sobre todo, durante estos años me ha proporcionado horas, horas y horas de diversión con ella, pasar tiempo en familia, y por eso estoy muy contento de que el El Lúdico Malacitana, Cuéntame un Juego, y Guadalantia hayan decidido que quieren entregar su premio, el Juego Infantil Malacitano, en el Festival. Así que doy la bienvenida a Iván Baena, y le contamos un juego y en el Lúdico para que entregue un premio. ¡Bienvenido! Bueno, nada peor que si hubieras pasado que subía esta serie a entregarme un premio sin premio. Así que me ha mirado un poco como... Bueno, cuéntame un poco, el juego nace hace casi cinco años por la ilusión de trasladar nuestra ficción de los juegos de lesalos, los premios de la casa, ¿vale? Y entonces, pues, empezamos un poco a jugar con el premio, a hacer talleres en un colectio, y nos dimos cuenta que había, pues, que algo de poder desenfandir en ese momento en España era muy escaso. Así que, de alguna manera, pensamos y entregaron todos los juegos que había en ese momento, de alguna manera así, un premio virtual que se estabilizados en España. Creamos la idea de un juego, un premio de un juego, y se lo entregamos de manera virtual durante todos los años. Gracias a Dios, bueno, ha pasado el tiempo, y... Cada vez hay más autores, más seguidores que se han implicado en el tema de hacer juegos, centrados en lo más sencillo de la casa, pero que aquí podemos jugar. Todas las familias, y cada vez que alcanzaremos mayor. El premio de un premio que hemos estado entregando todos los juegos de Córdoba, y el año pasado se nos ocurrió la idea, ya que pertenecibimos a la Asociación El Íñima de la Citanas, y colaborando con Cristi Guía, de la idea de hacer un trofeo. Fimos un trofeo, y hicimos un regalador, y tenemos que entregar incluso a la editorial. Este año, pues, gracias a Jugamos Todos, a la experiencia que se ubicó en Córdoba, nos convirtió la idea de que, ¿por qué no los entregáis en el festival de Juegos de Córdoba? Nosotros tenemos un caído especial hacia el festival, a través de Jugamos Todos, que nos conocemos desde muchísimos años, y para nosotros es un honor entregar este juego, que es el marco ideal, ¿vale? Entonces, pues, voy a pasar qué son los juegos nominados, que yo creo que todos lo sabéis. El primero de los nominados, me tengo que mencionar que para hacer la selección, se han quedado algunos juegos atrás, que perfectamente tendrían estas tres juegos finalistas, y también hay que decidir a los giles. Se han quedado siete juegos que también perfectamente podrían ser regaladores de este festival. Bueno, y los tres finalistas son Fox Locos, de Walter Schneider, editado en el castellón por Maldito Gaines. El segundo de los giles, pues, es Steve Coloss, de Edward Murray, editado en el castellón por Les Julio Distribuciones. Y el tercero es Corfa Corral, de Freddy Viva Unar, y editado en el castellón por Les Julio de Gaines, ¿vale? Pero bueno, yo creo que todos queréis saber con el ganador. Y el ganador es... Pocos Locos. Guapo, bueno, simpático. ¡Muchas gracias a todos por el premio! ¡Muchas gracias a todos por el premio! Realmente como el menor infantil de todos los juegos, porque nosotros los jugamos muchísimo. Pero ha sido uno de los primeros juegos que hemos ido acercando un poco a un público más infantil y la verdad que es una línea que nos podría seguir potenciando en el futuro. Y nada, muchas gracias por el agradecimiento y el premio. Gracias. Bueno, con el premio Bucando Todos, la Atención Fuerza del mismo nombre, ese día no había mucha idea de poner nombre, quiere contribuir al principio y al reconocimiento social de los juegos de mesa como arquitecturales, objeto de estación y autoría reconocible. La gran mayoría de juegos que se editan en España, al cabo del año, son versiones de juegos extranjeros. Pero aquí también existen personas de mente creativa que harían nuevos juegos que publican dicho juego de mesa de producción propia y son creados por autoría autónoma. Así que para presentar el premio Bucando Todos, le damos la bienvenida a Martín Oliván, asociado de la Asociación Cultural y Dentro del Mundo. A nosotros como asociación nos resulta muy importante este premio, porque el motivo de la construcción es poder hacer publicidad de la mayoría de los juegos que existen y las novedades que nos presentamos. Y desde luego la presentación de juegos españoles para nosotros es una gran satisfacción. Hay que decir que este año ha vivido una gran cantidad de juegos españoles, ha sido fantástico. No tengo una gran cantidad de juegos por elegir, pero desde luego el nivel ha sido alto. Y así nos ha costado bastante elegir en el finalista. El primero es Eduardo Martín Martín, por ratland, por el equipo italiano. El segundo en el cátedro por Santa Cruz, no sé, pero aquí es la política. y el tercero que le pago listo leña y listo fecha con el 19 de 1920 vamos a seguir por favor a Eduardo García, Pedro Soto y Paco Ronco que nos acompañan en el estrado y ahora le doy preguntas le doy a Eduardo Matizona por favor, le doy a Eduardo dispuesto por favor para entregarlo a ustedes muchísimas gracias y el ganador que ustedes tienen un gran nivel pero hay que dejar un lado así que al final el ganador sería Pere Pablo Litocella por favor ¡Gracias! Gracias. Bueno, pues lo recojo en el nombre de Terapao, pero se lo agradezco en especial a Víctor Ferrato y a César Primero, los Softies de Looping, porque este juego supuso el salto profesional o semiprofesional de la editorial. Antes estábamos con Terapao y yo solo, y este fue el primer juego que dedicamos a los cuatro en conjunto con la editorial, con una sociedad, y fue un trabajo de desarrollo y tal muy divertido. Yo me lo he pasado un poco con este juego y noté muchas gracias trabajando los cuatro a la vez y llevando este producto de mi prototipo en diciembre que nos enseñó Terapao a un juego ya publicado en octubre. Así que nada, se lo agradezco a ellos y os invito a seguir los juegos nuestros en esta línea, que lo vamos a seguir en planta con decimientos del siglo XX y creo que estamos sacando unas cosas muy divertidas. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias por favor, Patricia Lina, miembro del jurado de protagear. Bueno, pues, buenos días a todos y a todas. como una de los miembros que componemos en el grado de premio del año en España de aquí en Adelante, de otra de A me compraste decir una vez más que para vosotros y sobra sí que es un orgullo y encantado volver a hacer la entrega de premio en el festival de la ciudad de los dos de la ciudad muchas gracias a la presentación por acogernos que quiero dar la gracia por lo que yo no tengo aquí pero yo no tengo aquí en Jaluré este es mi tercer año representando al jurado en la entrega de premio y la verdad es que cada vez es más difícil deciros a los alumnos y decir que cada vez estamos más acostumbrados nos está costando un poquito más y más trabajo jugar a todos los juegos de mesa que se publican en España en el año pues lo que entiendes es que es así y eso es lo primero que tenemos que ver pues me aseguro que es una tarea ardua que es complicada ¿y por qué? porque cada vez más y más editoriales publican juegos en España y cada vez los juegos son mejores obviamente eso no es nada malo es una broma pero es un síndrome de que en España las cosas se están haciendo realmente bien y que la ficción hace más y más que crecer así que esperamos que eso siga así pues no muchos años más en este año 79 editoriales han publicado 340 juegos en España la calidad de los juegos de este año la calidad de los juegos de este año ha sido bastante y bastante alta y es una pena que no podamos seleccionar 30 o 50 juegos para que estén en la lista de los recomendados entonces como no hemos visto la tesis pura de tener que hacerlo ni cortar en 15 recomendados de tipo finalista hemos tenido que hemos costado por hacer una cosita más que no la tenemos a priori como en las bases pero que yo creo que ya va dado lo que está ocurriendo va a ser nuestro leitmotiv para el resto de años intentar que la mayor cantidad de tipo de juego y de variedad de juegos esté representado en esa lista yo creo que lo hemos conseguido finalmente los finalistas son los que oí en pantalla y son los recomendados al JDA 2018 un aplauso por favor para todos sinceramente cualquiera de esos 15 juegos sumo 20 porque los cinco finalistas los generalistas pero los totales son 20 cualquiera hubieran sido finalistas igualmente porque la verdad es que eran dos muy buenos pero con pequeños detallitos ya no nos comentamos también en la base que tenemos en el premio para dar el premio los cinco finalistas de la JDA 2018 en orden alfabético son los siguientes azul de Michael Kisny por favor que suba con el conocimiento que vamos a dar y decir las palabras por si no hay un aplauso a Lucio Martínez como representante de la historia que ha publicado mucho juego en España que es a Morey y a Morey y a Morey aplausos aplausos bueno ya me conformaba con subir y bajar sin caer en mí no tiras nada no conversar pero he visto las presiones pero deseamos muchísima suerte al resto de los nominados pero no se ha disfrutado y nada pues yo voy a decir muchas gracias muchas veces y un año más y un año más aplausos 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 muchas gracias a todos y lo mismo a jugar y es lo más importante sobre todo en estas jornadas arriba al fuego aplausos 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 yo creo que como ya saben que ya tenemos leído que es el camador no se ponen a hacer a vender bueno pero bueno los castillos de Gozoña de Chez Ancel indicado por fin en España por Maldito de Prince aplausos 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 bueno traigo a lo preparado que dirá en primer lugar a ese a jugamos todos que lleva haciendo el festival, cuando esto no era cool y no lo conocía nadie, quizá ahora lo conocen de tanta gente por labores como asociaciones como esta, que ha ido enseñando los juegos tantos años, cuando nadie era más duro para nosotros, y ha sido una cita obligada. Luego al jurado del premio, que también gracias a su premio fue más fácil llegar al público y tienen un logo de saber por algo que pueden empezar, y antes de la escena de juegos que tienen que probar, ya son 100 los juegos que tienen que probar todos los años, tienen que leerse la regla, tienen que buscar los juegos, y la verdad que es una labor que muchas veces se critica mucho porque muchas veces no estamos de acuerdo, pero es una labor que hacen y hay que agradecer. Y luego gracias a todos los señores, que se lleva una barbacoa en juego y se lo enseñan a un amigo y que va haciendo que este hobby vaya creciendo y cuanto más necesitamos, pues no para todos. Nada, gracias. Gracias. Make some Minions, de This Country, Rich Burns, Stony Brand, Nathan Terrasse, and Harkovie, Sarfwat. Con este su padre se le da un camino. No sé, no sé, no. Eh, publicado por Riot Games, que por desgracia no tenemos este año representación del mismo, pero bueno, vamos a darle un aplauso porque es muy muy feliz. Y sagrada, eh, Daryl Andrews and Edmian Sadametsu, eh, suele señalar, por favor, Sharila Vila, eh, presentación del mismo. Bueno, como no creo que vuelva a hablar hoy, eh... Voy a arroñar el juego. Y nada, sobre todo, muchas gracias a todos, obviamente, a toda la gente del festival, a la gente de Fruitgate, a los doctores del juego, en nombre mío y en nombre de David, a toda la gente que trabajamos en David. Os queremos dar las gracias a todos porque, para decirlo muy rápidamente, es un placer trabajar para vosotros. Y bueno, con haber presentado el finalista, ya solo nos queda, pues, lo importante, y el motivo por el que esta sala está llenando de ventajas, lo abrimos. Y por cierto, como dijo antes Dani, que nosotros lo abrimos bien, bueno, nos entreguemos el premio. El premio Juego del Año en España 2018, eh, por lo divertido, lo fácil de explicar, lo bonito que es, por lo que gusta grande, pequeño, fue un jugador de culo, eh, por igual, es para Azul de Norte. ¡Gracias! 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 Pues nada, aquí la ceremonia de premio de este año. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Os recuerdo, por favor, los premiados, los matos y demás que vamos a seguir hace unos comillos. Y nos vemos el año que viene, os diría la fecha, pero me la acaban de elegir y se me ha olvidado. ¡Hasta que viene esto! De 11 al 13 de octubre de 2019. Así que nada, ¡nos jugamos! Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!